Acatando el Decreto Ejecutivo 33, suscrito por el presidente Guillermo Lazo el pasado 24 de mayo, este miércoles la Junta Monetaria y Financiera aprobó la norma para la eliminación del historial de deudas de hasta mil dólares de clientes de instituciones financieras, tanto de bancos como de cooperativas. Para Cleber Carrión, integrante de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, este es un paso importante para que los deudores salgan de la central de riesgos y resuelvan sus problemas financieros. Ese bloqueo es lo que estaba impidiendo a los emprendedores pequeños, porque esto es un segmento de los emprendedores pequeños, impedía esta reactivación económica. El economista Félix Pilay explicó que antes los deudores con dicho monto enfrentaban limitaciones de acceso a nuevas operaciones de crédito. Sin embargo, con la regularización de la Junta Monetaria ahora podrán hacerlo sin inconveniente alguno. La medida sin duda favorece a la reactivación económica de los sectores menos favorecidos, sobre todo a aquellos pequeños emprendimientos, puesto que a partir de ahora podrán acceder a nuevos créditos y ya no tendrán el impedimento de encontrarse en la central de riesgo o en el buro de crédito. La resolución establece que las instituciones y empresas públicas y privadas que llevan el historial crediticio de los clientes deben eliminar de sus registros la información de deudas al 24 de mayo del presente año. Carrión aclaró además que dicha medida establece la eliminación del registro en donde consta la deuda, más no la deuda como tal. Lo que se le va a permitir a la persona no es que se olvide del crédito, sino ese crédito va a tener una gestión de cobro y va a tener la misma regulación en la gestión de cobros, es decir, el banco o la cooperativa o cualquiera de las entidades que están regulando esta situación de los créditos van a tener la posibilidad de cobrar. En Ecuador existen aproximadamente 1.780.000 ciudadanos con obligaciones vencidas por un monto menor a mil dólares y estas mismas personas serán las que saldrán de la central de riesgos gracias a dicha resolución.